No, 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 no. ¡Ja, ja, tengo miedo! Nooooooo. Es que está viendo plátano. ¡Eh no, 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 no! ¿Quién le ha tirado? ¿Quién le ha tirado? No, 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 no. Ha tirado cosas, ha tirado cosas. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡La mariposa, la mariposa! ¡La mariposa! ¡Mariposa! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Che! ¡Packetloss! ¡Packetloss! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Agencia! 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 No me lo creo. No me lo creo… No me lo creo… No os veo. ¿Dónde estáis? ¡La mariposa, la mariposa! ¡No! ¡No! ¡La mariposa, por favor! Por favor, por favor, por favor! ¡Sí, por favor! Por favor, ¿dónde estáis? ¡Ahí estáis! ¡No me asustéis! Por favor, por favor… ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, mariposa! Por favor, mariposa! Por favor, 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 que no es mapa anterior. ¡Mariposa! ¡Sí, sí, sí! ¡Es mariposa! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, ¿qué es esto? No, no. ¡No, no, 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 No quiero ir, hermano. Vale, primo. Primera persona. Estamos en primera persona. Usted mira debajo. Sí, sí, sí. El pito. Para las tetas. Hay que atacarle, chicos. En la cara, en la cara. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! A los drones, a los drones. A los drones, a los drones. Muerto uno. Crackeado. Se despegando en la cara. ¡Gilipollas! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 Por favor, quiero otro mapa, me había motivado mucho, tío. ¡Eh, hay muchos, primo, hay muchos! Me había motivado mucho, pensaba que era el otro mapa, tío. Me la estoy cargando a todos. Algo tiene que ser, bro. ¡Hostia, cuántos hay! ¡Sí, sí! Pero hay muchos drones. Pero es muy complicado. ¡Eh, mariposa, por favor! ¡Mariposa, mariposa, mariposa! ¡Mariposa, mariposa, mariposa! ¡Mariposa, mariposa! ¡Uy! ¡Que me choco! Vale, ya está. Ya está. 1.0. ¡Oh, 1.0! ¿Qué me ha visto? ¡Oh, oh, oh! ¡Torre! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lleva! ¡Let's gooooo! ¡Lleva! ¿Es el copy esto? ¡Sí, sí! ¡Lleva! 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 Quiero el viejo mapa, por favor. No way, brother. No way, brother. No way, brother. Muy dodge, eh? Qué cojones. Tantas galaxias y no pueden ir a otra isla, tío. Yo tengo el bug reventado, obvio. Galaxias vienen a otro planeta, tío. ¿Cómo tienes el bug? ¿Reventado o bien? Sí, va a reventar, reventado. Para la boca, para la boca. Ha picado. Me voy a mover, eh? Vamos a casa, por favor. Me puedo mover, me puedo mover. A casa, tío, a casa. Por navidad, por favor, por navidad. Volvemos a casa, por navidad. A mí me ha sacado el autobús. Mariposa. Nos está comiendo el gordo y nos va a escupir. Oye, a mí me ha sacado el autobús, eh? A mí me ha sacado el autobús. A mí me ha sacado el autobús. No. Yo estoy fuera, viéndolo. Yo también. Caro todo el mundo, Dora. A mí me ha sacado el autobús. No, no. Nada. Lo hemos matado. A mí me ha sacado el autobús. No, no, nada. Lo hemos matado. No. No. Por favor. Por favor. Te fui, te fui. Tiempo, tiempo. ¿Cómo? Conecting. ¿Qué hablas? Cállate. No, no, no. Por favor. No way, no way. Lo van a dejar aquí los días. Lo van a dejar aquí los días. Lo van a dejar aquí los días. Sí. No, no. Sí, sí, sí. Chicos, silencio, silencio. Juego cerrado dos días. Seguramente. Tiene pinta, sí. ¿Audio? ¿Audio de qué? Si no hay nada, bro. ¡Siete días cerrados! No, siete horas. Bueno, siete horas en directo. El Pepe leyendo tweet de Ring con Fortnite. ¡Siete horas! ¿Pero cómo sabes si son siete horas? Porque me lo ponen bajo derecho. ¿Por qué no?